Primero se arrastraron por el suelo, como escena de película, y luego movieron las cámaras para evitar que grabaran toda la acción. Entraron por el vecino, bajaron al baño mío y ahí desconectaron el sistema de alarma. Todo meticulosamente planificado, como profesionales, nos dijo el dueño de la joyería en el 7249 Coral Way. Supo de lo ocurrido a eso de las 5 y media de la madrugada, cuando su compañía de alarma lo contactó. Para ese entonces ya era demasiado tarde. Los presuntos delincuentes movieron muebles, revisaron la caja registradora y se llevaron el contenido de varias vitrinas. Pero eso no fue lo único. Cuando llegué me encuentro que se habían llevado a dos cajas de fuentes, dos de ellas. Cajas muy pesadas, una más de 3.000 libras y la otra unas 700. Esta foto no solo muestra a uno de los sospechosos, sino la camioneta en la que aparentemente movieron la mercancía, valorada en un millón de dólares. No tenemos seguro. Y sin seguro, la situación es mucho más complicada, porque ahora el dueño tendrá que devolverle el dinero a los dueños de parte de la mercancía.